el canal de nuestra gente nos da la posibilidad de conocer de cerca a los artistas del corazón del valle esta vez en zona rosa un artista que pone a todos sus seguidores a viajar en un estado transitorio él es alfred blues preparados para entrar a un lugar donde las dimensiones no existen un estado transitorio cargado de éstasis zona rosa buscó al rey del blues en colombia y nos permitió levitar en el mundo de sus sueños alfred blues un artista que le da vida a la armónica de familia de músicos y toda la vida desde desde siempre ya que tengo su razón desde los ocho años me llamó mucho la atención el sonido de la armónica puesto que la armónica es el único instrumento en el mundo con el cual podemos hacer música pero inmediatamente con el solo hecho de poner la boca los labios soplar y aspirar ya tiene un acorde una nota por eso el instrumento más fácil de hacer música lo vuelvo a decir me gustó mucho luego quise incursionar pero la verdad fue muy duro en esa época porque yo era un sardino pero siempre toqué la armónica toda la vida me ha gustado mucho coleccionado armónica desde toda la vida tengo una colección muy extensa 21 años con su banda de rock que le abrieron las puertas del mundo sin embargo los aplausos se fueron al colapsar la agrupación los rockeros se separaron por culpa de una mujer y de esta manera sacó a la luz su as bajo la manga la armónica sobre mi sonido propio con esta música que es un chill chill house blues chiles es calma es mesura entonces yo cogí esta retomé una parte del chill y retomé otra parte de la electrónica que es el house a cada una arranque un pequeño fragmento una pequeña partícula microscópica mi celular y los fusione y luego lo junté con la armónica luego la armónica la puse encima de esa sobre esa música el cual yo pues crea algunos sonidos como ingeniero de sonidos que es ángel profeta que él es el que con el que trabajo la producción musical y de audio y video así es este genio del blues empezó a cautivar los oídos de sus seguidores con mezclas nunca antes escuchadas que permitían una experiencia inolvidable giras por europa y américa como símbolo de su cosecha de éxito ante todo y sobre todo es la constancia la disciplina de querer uno llegar lejos de llegar con una propuesta distinta y el objetivo mío es llegar a ser un modelo a seguir con lo que hago pues de la buena manera de lo mejor posible el blues interpretado con la armónica y mezclado con el house es un género relativamente nuevo y a la vez costoso alfred tiene claro que el esfuerzo se ve reflejado cuando se presentan los grandes eventos y la reacción del público supera sus expectativas en el primer concierto que cuando dice el lanzamiento pues del de alfred blues como tal aquí en tuluá no esperaba la reacción de la gente y era una gente pues muy muy sobre gente muy grande muy adulta muy muy adulta por decirlo así grande cincuentones y todo por decirlo así yo soy cincuentón también bueno pero la verdad es que no esperaba la reacción y en un momento dado cuando terminé de tocar fue una ovación pero pero tenaz así la cosa más impresionante del mundo es muy bonito muy chévere muy complaciente que todo el mundo encima y pues yo solamente hice el lanzamiento de alfred blues y para presentar mi proyecto mi trabajo como tal pero la verdad es que la gente se puso un poco como eufórica y si están queriendo como mechonear un poquito pero de la efusividad de la euforia de la emoción a lo bien creían que yo no sé quién era pues que era una súper estrella y con toda razón del mundo el rey de la armónica es un roster vallecaucano del corazón del valle digno de admirar que ha construido una carrera musical sólida a todos los que les gusta entrar en el estado transitorio con alfred blues no olviden seguirlo en sus redes sociales pueden ubicar en el facebook en alfred blues music en el instagram alfred blues record y en el youtube alfred blues ahí me pueden ubicar y también estoy en el en el spotify en otras cuatro plataformas también me pueden ubicar inmediatamente como alfred blues